Es necesario establecer el estado de situación que está viviendo nuestro país, un estado de situación que lo hemos denominado de consensos corruptos, así lo evidencian los hechos que se han suscitado en los últimos días. Para nadie es un secreto que luego del torneo electoral del 5 de mayo, la partidocracia guarda silencio frente a un fraude electoral que se ejecutó. Solo el Frente Amplio por la Democracia ha insistido y ha demostrado las inconsistencias de este torneo electoral. Sin duda es parte del pacto establecido entre los grupos del poder económico y político dirigidos a señalar quién ocupaba la presidencia de la República y la libertad de Ricardo Martinelli. Para nadie es un secreto como en este país hay una falta de justicia hacia las grandes mayorías, sin embargo se interponen recursos mediáticos con supuestas fallas técnicas para abocarse a la libertad no de quien pinchó teléfonos y comunicaciones, sino para quien incluso estuvo involucrado en actos de profunda represión a nuestros compañeros de los pueblos originarios, de los obreros, de los profesionales que clamaban y siguen clamando por una sociedad con justicia y equidad social. El veredicto pone en ejecución lo que hemos denominado el Pacto Manin. Un pacto que establece efectivamente la libertad de un conjunto de personeros involucrados en actos de corrupción y que además mediatiza y detiene actos de corrupción como son las investigaciones que se suponen deben llevarse adelante en casos como el de Odebrecht. No llama la atención el nombramiento del Contralor de la República que ha sido impuesto por una Asamblea Nacional que evidencia desde el primer día en cuando se eligió el presidente de la Asamblea Nacional que nada ha cambiado, que no se trataba, como bien lo señalamos, de cambiar figuras, sino que lo que se está imponiendo es un proceso de profundización de la crisis institucional. Un presidente de la Asamblea que sale por consenso y que evidencia el consenso precisamente de los grupos del poder político de la partidocracia. Aquí en la Asamblea Nacional no hay oposición. Todos, partido en el gobierno, partidocracia y pseudoindependiente responden a un mismo esquema y lo siguen confirmando. Los resultados de las elecciones para nombrar al Contralor de la República lo evidencia. En este país no va a haber ni control, ni fiscalización, ni transparencia a partir de esos nombramientos que obviamente traen acuerdos para que no pase nada, por ejemplo, en el tema de investigación de las planillas de los diputados de este país. Pero más allá de eso, comienza también a gestarse un proceso en donde se pretende, de manera que constituye una violación a los caminos por los cuales se debe reformar el Código Electoral, establecer un decreto, una resolución que emana de la Asamblea Nacional, donde se permite elegir el suplente a diputado por fuera de quien está llamado a realizar las reformas electorales, la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Se pretende favorecer, por ejemplo, al señor Martinelli con estos mecanismos. En ese proceso de consensos corruptos nos encontramos con la imposición de un proyecto de ley que emana de los sectores del poder económico y es las pretendidas reformas a la Constitución bajo dos legislaturas que tienen, obviamente, como propósito garantizar los intereses de los grupos del poder económico, de los grupos que ostentan el poder político, donde cambian algo para que nada cambie, es decir, donde prevalece el gato pardismo. Aunado a todos estos hechos, camina con fuerza políticas de medidas neoliberales que son antipopulares. Nos referimos, por ejemplo, al proyecto de asociación público-privada que pretende, entre otras cosas, privatizar los recursos nacionales que aún se encuentran en el ejercicio público, es decir, en manos del Estado. Hay un proyecto que evidencia los intereses de seguir acumulando riquezas a partir de los recursos del Estado. Esto es la asociación público-privada, donde uno de los temas preocupantes, precisamente, es los intereses de los grupos del poder económico nacional y transnacional por hacerse del recurso hídrico, por hacerse, por ejemplo, de los negocios de las infraestructuras públicas y que, entre otras cosas, están dirigidas fundamentalmente a garantizar la ganancia. Se habla de reformas paramétricas, donde ya los organismos de crédito internacional y las empresas han señalado su interés de aumentar edad de jubilación y de disminuir los montos de las pensiones. En el escenario también se encuentran pretendidas reformas al Código Electoral. En este escenario de los primeros días de gobierno del señor Laurentino Cortizo, se ha disminuido el presupuesto en salud y educación, mientras que se avalan montos millonarios para la comunicación social, es decir, para favorecer a los medios de comunicación social del poder económico. Estamos en un periodo en donde se está señalando la posibilidad de establecer nuevos impuestos, donde se ha incrementado el endeudamiento público, donde se amenaza con leyes dirigidas al desalojo forzoso a todas aquellas comunidades, poblaciones que claman por el derecho a la vivienda digna. Estamos en un periodo donde la crisis institucional se profundiza, en un Estado donde no hay democracia, donde no hay justicia y donde no se garantiza la equidad social. Frente a ello, el FAD llama a la población a seguir en la lucha y señala que son precisamente estos hechos que estamos denunciando los que han generado el consenso corrupto que pretende ignorar la existencia del Frente Amplio por la Democracia como partido constituido en la medida que las inconsistencias del torneo electoral superan con creces el nivel de un análisis técnico. En una revisión de más del 25% de las actas, la cantidad de inconsistencia que tiene una tendencia marcada supera el 7% de las actas revisadas. Llamamos a la población a mantenernos en alerta, a no dejarnos sucumbir por proyectos que atentan contra los derechos humanos, contra el desarrollo nacional y contra el desarrollo social. He aquí la situación en la que estamos viviendo y la necesidad de seguir manifestándonos, haciéndole frente a estas reformas constitucionales que son parches a las pretensiones de la profundización de las medidas neoliberales y a la necesidad de construir real democracia a través de una constituyente originaria autoconvocada que refunda el país. Frenadeso Noticias